Con todo mi equipo de trabajo me hubiera encantado hacerlo. Mi doctora la mandaron desde el 26. Ya llevamos muchos días sin ellos, sin embargo mi doctora es doctora y fisioterapeuta. Ella hace las dos misiones para mi y para la mayoría de mi equipo. Ahorita es llegar a la villa y ver cómo lo vamos a terminar, porque su acreditación viene de voleibol, viene de bosques acuáticos. Ella no puede estar todavía de interna en la villa. Yo empiezo el día 9, ella podría meterse hasta el día 9 u 8 a la villa, entonces va a ser muy complicado. Ya lo hablé con el licenciado Carlos Tarilla, ojalá y me pueda ayudar en ese sentido. Parece que ya lo están tratando y lo están viendo, ojalá y se pueda arreglar. Desde el momento que yo llegue a la villa yo quisiera que ella estuviera ahí, para que ya me pueda atender desde el principio, que pueda entrar a la alberca con nosotros y que pueda estar al pendiente de mí. ¡Gracias!